He llegado hasta el fin Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Me embriagueé hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el hastío Nos llevó al desengaño Y eso pasó Fué 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 Música Suavecerás el piso Una parte de la euforia Y lo más resbaladizo Es creernos sin memoria Y eso pasó Fue 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 Fue